.com Beautiful Ahora sí, estamos equipados, tenemos todo lo que necesitamos, todos los snacks que necesitamos para ver este momento tan lindo. En realidad esto es como un momento bastante... Es una selección de momentos. Sí, bastante egoísta, ¿no? Porque es como mirarnos y reírnos de las cosas... Narcisista, diría yo. Sí, así es. Acompañados por los amigos de Flaming Hot. Nos trae los momentos picantes de la semana. Ok, la nueva plataforma de sabor Flaming Hot se caracteriza por una experiencia intensa y audaz. Con una combinación de sabores, ají y lima, ¿son picantitos? Sí, son muy picantes. Yo por eso me vine a buscar un vasito de agua. Fuimos a la fiesta el otro día. Ah, che, pará, ¿podemos decir esto? De verdad. Brutal, ¿eh? Tremendas fiestas se armaron de Flaming Hot. Qué manero en vivo. Qué manero en vivo. Había muchos amigos ahí. Aparte, todos los que hacían la organización del evento, todos escuchantes del programa. Bien. A puro wood. Habían hecho... A mí me vuelven locos los carteles de neón, soy muy fan. Habían armado tipo un cartel... De Flaming Hot. Wow. De Flaming Hot. De verdad. Sobra su lejo negro. Neonero viejo. Tipo, habían hecho ahí en un lugar muy lindo que es la calle Bar. Habían puesto Flaming Hot con un neón increíble. La pasamos re bien, de verdad. Nos divertimos. Porque uno a veces va a estos eventos y decís, bueno, voy un ratito y listo. Pero nos cruzamos con gente, nos divertimos. Todo re lindo. Había amigos, estaba re bien organizado. Exactamente. Esta plataforma súper pícara y picante se encuentra en los snacks Doritos, en las Lays y en el nuevo maní tipo japonés, el Maniacs. Este, me vuelve loca directamente. El más violento. Tiene un poquito de limón. Sí, ayer, no me enorgullece, digo, pero lo hice, desayuné Maniacs. Epa. Así se empieza un día, Martín. A las 11 de la mañana dije como, bueno, pico tres Maniacs y salgo en cara del día. Y no piqué tres, me bajé un paquetón de Maniacs Flaming Hot. Lo digo así de una. Te brancheaste, ya esa hora es brancheo. Fue un branch. Y siendo las 14.48, como decía Miguel, vamos a repasar. Los momentos picantes. Los mejores momentos nuestros, Nachido. ¿Qué te parece? A mí me parece de pelos. Vos vas a ser como el crítico invitado de cada momento. Upa. ¿Ok? Me gusta este papel. ¿Querés hacer risas tipo Pachu? ¿Qué querés hacer? Dale. Perfecto. Pero Pachu no tiene una risa. Sí. Tiene la mejor risa de todas. Ay, mirá. La mejor risa tiene. Muy bien te sale. Pasa que yo nunca lo... Vamos a disfrutar los mejores momentos, los más picantes, los Flaming Hot. A ver. Los últimos cartuchos. A ver. Lindo. Este jueves. Uy. Sí. 22 horas. Teatro Vorterix. Esto pasó esta semana. Hay últimos cartuchos. El show. Gaber y reír. Liby Cali. Ud. Cero. Cero. Agotada la fiesta. Silencio. Yo voy. No, no te vas. Yo vine a esto. No. Te quedás. No. ¿Qué vamos a querer? Tenemos que hacer un show. Ajá. Esto todo fue el lunes. ¿Dónde? ¡Qué susurro! ¿Qué? ¡Ah! ¿Tirá algo ahí? Esto es un consulto de Miguel. Sí. ¿Eh? Y tirar cosas también me da felicidad. ¿Qué tiraste? Tiré un caniche toy. Es mentira eso. Fue un chiste que hice al aire. Obvio, boludo. Tres. Un cachorrito. ¿Lo hiciste? Me olvidé. Hay alguien en la sala que le guste la NBA. Lo hago si todos hacen su versión. No. Arrancando por patas. Inipi. Oh. Inipi. Sometí a todos a que digan eso. Inipi. 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 ¿Sí? Inipi. Sí. Inipi. Qué programa inclusivo, ¿eh? Inipi. 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 Yo también estoy nerviosa igual. No, me lo estoy nervioso. Hacemos algo bien en terapia. No, yo le conté otras cosas personales. Este momento Inipi fue glorioso. No, no nada, porque al final el tiempo estás cambiando y siempre estás viendo los motivos del otro que los propios. Fue muy flaming hot en este momento. Entonces me dijo, tenemos que hablar de los anorarios. Wow. Me dejó un fierro, me dijo, dame las llantas, tenés reloj, dame el reloj. Uy. Me pidió la billetera, me dijo. No, es muy fuerte. Sácate la remera, sácate el pantalón. Esto fue innecesario. Por suerte, igual, no hubo violencia. Y eso hay que agradecerlo. Esta es la luna. ¡Oh! Buena onda. Fuera el trending topic. ¿Qué pasó? Está todo exponido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, se tildó. El pájaro de Viva Paz. A ver lo que tengo acá. ¿Qué es eso? El manual de Pájaro Gómez. Tres pila doble A, Made in Rosario, algún que otro viabazo. Para destrabar, en caso de que se trabe, meter dos dedos en el ano y tirar de la palanca. O, en su defecto, apretar el botón detrás de la nuca. ¿Qué preferís? No, no, vamos a buscarlo seguro. Dos dedos en el ano. Vamos a probar. Girá un poco, Vicky. Girá la bola. ¡Uy! ¡Gira la bola! ¡No, no, no! ¿Estás viendo lo que pasa en la pantalla? No, no está viendo. No está durmiendo esta chica. Con la otra mano, así así. No, con la otra. No, Vicky. ¡Vicky! ¡No, no, no, no! No, si está el dedo ahí. ¡Ese está la puesta en la mano! ¡Silencio, silencio! ¡Ese no! ¡El monitor, boludo! ¡Alguien lo maquitó! ¿Qué hace? ¡Ay, no! ¡No le da! ¡Qué herde! ¡Qué herde! Me gustó el movimiento con la mano. Bueno, el análisis exclusivo de Nachito Salary. ¿Cómo lo sentiste el programa esta semana? A mí me pareció que estuvo estupendo y que tuvo momentos demasiado Flamin' Hatch. ¡Bien! La gente de Flamin' Hatch ya está buscando a Arroba Nachito Saralegui como representante de la... Se puede hablar de eso. Sí, vos sos Flamin' Hatch a morir. Yo soy Flamin' Hatch y nada, se puede charlar. Quedé sorprendido por la poca capacidad de Victoria de entender la consigna de... A mi favor tengo muchas cosas para decir, pero no las voy a decir. Decílas, por favor. Estoy sin dormir hace cuatro días, no veía el monitor y no entendí la consigna. Chano compuso un disco entero sin dormir. Guau. No entiendo. Que Chano sin dormir compuso un disco entero. No es excusa para hacer algo mal. Y yo hice un momento Flamin' Hatch. ¿Compuso un disco sin dormir o compuso un disco por no dormir? ¡Ah! Lindo debate. La semana que viene, en vivo, el debate que faltaba. Con el Chano en vivo. 152, con Chano.